Diciembre remueve todo tipo de emociones, duelos, situaciones críticas que se van remontando a lo largo del año, objetivos que sí se pudieron realizar pero otros que no, autoexigencia, cansancio. Por eso desde hace algunos años ofrecemos desde el Centro Transpersonal un programa de autorregulación emocional. Confluyen prácticas de Oriente y Occidente que permiten ingresar al propio inconsciente desde una vía no intelectual. Desde el 28 de noviembre vamos a ir trabajando semana a semana, estés donde estés, participando desde cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet. Habrá clases en vivo y habrá prácticas en audio para poder acceder a una autorregulación emocional efectiva, más allá de lo racional, desde la sensibilidad. Serán bienvenidos desde cualquier lugar del mundo. Gracias por ver el video.